En la localidad de Ciudad Bolívar, un grupo de profesores de colegios distritales se unieron con el fin de brindarle a los niños y a jóvenes refuerzos escolares y contribuir a la reducción de los índices de deserción. La deserción escolar es un problema que se genera en los estudiantes por el abandono a los estudios. Para evitar que un alumno no se retire de estos espacios de aprendizaje, en la localidad de Ciudad Bolívar, un grupo de profesores se unieron en sus jornadas libres con el propósito de crear herramientas de aprendizaje para estudiantes de bajo rendimiento académico de colegios distritales. Todos estos espacios sirven para que los chicos no estén tanto en la calle, no estén tan pendientes del computador, del celular y hagan actividades lúdicas realmente y actividades que les van a servir más a ellos. Terapia ocupacional y de lenguaje, orientación de psicología y familiar son algunos de los programas dirigidos a los jóvenes estudiantes que de igual manera se ven beneficiadas sus familias al participar de estos espacios. Mi hijo se ha visto beneficiado en el sistema de su educación, su desarrollo, su colaboración en cuestión de tareas, sus buenos refuerzos que le están haciendo y la familia, la tranquilidad, que es lo que uno busca, el espacio para que un hijo se distraiga, no esté por ahí en otras cosas, sino en su estudio y que le coja amor y cariño a las cosas que realmente tienen que ser para el desarrollo y el crecimiento y el buen futuro de un hijo. Con jornadas de apoyo en tareas, actividades lúdicas y deportivas, se busca generar espacios de aprovechamiento de tiempo libre y crear estímulos de emprendimiento con los jóvenes y niños de la localidad 19. La verdad es que es una necesidad muy marcada en el sector, llegan muchas familias preocupadas porque sus hijos no van aprobando el año, no saben qué hacer, desesperadas y nosotros empezamos a atender los niños y pues ellos empiezan a responder, a cambiar. Informó para Noticias Capital su reportera digital Alejandra Sosa. Canal Capital. ¡Feliz Obrador Azulana! ¡Feliz Obrador Azulana!